En primer lugar, yo le hice una petición de informe oral cuando estos radares deberían estar funcionando desde el 2019, ante la pandemia, antes de Yanine Áñez, y hasta el momento nada por incapacidad, por supuesto, de gestión del gobierno de Evo Morales en su momento. El segundo aspecto, estos radares dicen que están instalados, pero mi persona ha presentado una minuta de comunicación la anterior semana para que pueda reglamentar, tiene que haber un reglamento para que puedan actuar tanto militares como policías en el control de los radares, porque esto tiene que ser para un control del 100% del espacio aéreo boliviano para luchar contra el contrabando, para luchar contra el narcotráfico. Pero seguramente, como no le interesa luchar contra el narcotráfico, van a estar, nos lo van a mostrar y van a decir, lo que pasa es que se está dilatando la reglamentación y por eso que no están funcionando los radares. Segundo aspecto, ¿dónde está, y le hice esa pregunta, ¿dónde está el personal capacitado para poder operar estos radares? Son más de 100 personas que tendrían que haber sido capacitadas para operar estos radares y tampoco en su momento tuvo respuesta el ministro de Defensa. Según usted, ¿están o no funcionando los radares? Los radares están instalados, pero no están operando, no están funcionando. Necesita de una reglamentación especial para que estos puedan operar para el fin que fueron comprados. ¿Se va a preparar una acción legal, senador, o no? Nosotros estamos esperando la documentación que él debió dejarnos en la petición de informe oral, analizarlo y ver todo eso. Lo que pasa es que en este país todo es confidencial. Todos los contratos son confidenciales, las adendas son confidenciales, ocultando que seguramente corrupción. No se descarta tomar acciones jurídicas. No se descarta tomar acciones jurídicas.